En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Pensemos en la presencia de Dios, en la máxima presencia de Dios que está ahí en el Sagrario y que Dios nos está mirando. Jesucristo nos está mirando a nosotros. Le vamos a decir a Jesús así. Señor Jesús, auméntame la fe. Señor Jesús, auméntame la fe. Señor Jesús, auméntame la fe. Quiero creer más en ti. Más en tu presencia. Más en tu presencia. Ahí en el Sagrario. Ven a cada uno de nosotros. Quita de nosotros. El estrés. La preocupación. La ansiedad. El miedo. Todo mal pensamiento. Pon nuestro corazón de tal manera que podamos escuchar tu palabra y entenderla. Ayúdanos, Señor, con tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo. 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 María, Madre de Dios y Madre nuestra. María, Madre de Dios, Madre de Dios. Ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Dile a tu Hijo Jesús. Dile a tu Hijo Jesús. Que queremos aprender de Él. que queremos ser sus discípulos. Ayúdanos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, recordemos una cosa que siempre les digo, que el que no conoce la Biblia, no conoce a Cristo. Eso ahí está lo repitiendo constantemente para que no se le olvide a uno y que eso nos sirva de motivación para siempre querer estarnos instruyendo en la doctrina de Jesucristo, en las enseñanzas de Jesús. Eso es lo que desea Dios de nosotros y es lo que desea la Iglesia también de nosotros, pero que a veces no hacemos caso de esas partes de la Biblia y también de lo que nos dice la Iglesia. Recordamos que todos los bautizados, cuando nos bautizan nos dicen así, tú eres sacerdote, profeta y rey, así lo dicen cuando nos bautizamos. Nos dan el título de profetas, de sacerdotes y de reyes. Sacerdotes comunes, se le dice, porque hay tres tipos de sacerdotes actualmente. Uno que es Melquisedec, que está en el cielo, que es Jesucristo. Otros son los sacerdotes que tenemos nosotros aquí, que son sacerdotes ministeriales. Y nosotros que somos sacerdotes comunes. Así es, entonces, cuando, ahora de aquí solamente quiero hablarles de esto, donde dice profetas. ¿Qué es un profeta el que habla de Dios? Y todos fuimos puestos como profetas con el bautismo. O sea, personas que vamos a hablar de Dios a los demás. Pero eso no se hace. Casi no se hace. Es un pecado de omisión. Por eso, cuando uno viene a la Santa Misa, dice, yo confieso ante Dios todo poderazo que el pecado de palabra, obra y omisión. Es un pecado de omisión que no hace uno. Y cuando uno no hace eso, vienen consecuencias muy graves. Tanto para nosotros como para el mundo donde nos rodean. Por eso, actualmente, tenemos violencia. Tenemos desorden. Ya ven que los hombres quieren ser ahora mujeres. Y las mujeres quieren ser hombres. Es un desastre. Eso. Y bueno, eso es porque no se han instruido a las personas en la fe suficientemente, sino solamente se hace el catecismo de pequeños, que es muy poquito. Ahora, nosotros vamos a aprender esto. Podríamos decir así, este es un catecismo para adultos. Así es. Es decir, fe adulta para fe. Fe para adultos. Porque la fe para niños es el catecismo. Este es fe para adultos. Bueno, vamos a comenzar. Entonces dijimos que el tema este se llama el diezmo. Y vamos a empezar ahí, ya lo dijo Enrique. Queda aquí la décima parte, ¿verdad? Así es decir, dice que es la décima parte. Eso quiere decir diezmo, la décima parte. que bueno que se pone aquí para que escuche. Sí, oílo bien. Y si no escucha, me dice para gritar más. Ay, sí. Bueno, entonces vamos empezando el tema del diezmo. ¿Qué es la palabra diezmo? La décima parte. Este, este, la décima parte, eso quiere decir diezmo. y vamos a ver esto que es muy importante conocerlo para saber que nos habla Jesucristo, que él es el maestro, el maestro de la, de lo espiritual. Él es el maestro que nos enseña a nosotros. Y Jesús dice que nos va a enseñar qué es el diezmo, cómo es que hay que pagar ese diezmo, si se tiene que pagar o no actualmente, todo eso, ¿no? Bueno, y vamos a empezar de, de desanticipo, desde luego que el diezmo ya no es para nosotros. El diezmo era para los, del pueblo de Israel, o sea, los judíos, de la antigua alianza o del antiguo testamento. Entonces, no es para nosotros. Entonces, ya, con eso vamos a ir enfocándonos poquito a poco y vamos a empezar a ver Malaquías 3.7 que nos dice la enseñanza de Dios sobre el diezmo. Esto es muy necesario conocerlo porque muchas personas que no son católicas las estafan con el diezmo, pidiéndoles el diezmo porque se aprovechan de ellos de su ignorancia. Entonces, los que no son católicos y que hacen iglesias que no son católicas piden el diezmo, o sea, la décima parte de lo que gana la persona y los tiene que dar a fuerzas, si no, para afuera. No los admiten. Y las personas, muchas personas van para allá y se someten a eso. No todas lo hacen. Muchísimas sí, otras no. Así es. Entonces, nosotros debemos conocer esto para cuando alguien nos diga porque esto sucede. yo he escuchado por allá en la casa entre nuestros parientes que han dicho así que andan por allá con la secta. Oh, tengo que pagar el diezmo porque así me va a ir muy bien y si no lo pago Dios me va a maldecir. Así. ¿Dónde dice? Aquí en la Biblia y si está en la Biblia sí, pero está en el Antiguo Testamento no en el Nuevo Testamento. Vamos a ver Malaquías 3.7 ¿Qué dice Malaquías 3.7? Y ahí vamos a ver qué es lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento antes de que viniera Cristo al mundo. A ver si alguien lo tiene déjalo por favor a ver qué dice ahí y vamos a poner atención qué dice. En efecto desde los tiempos de sus antepasados ustedes se han apartado de sus esperanzas. A ver está ahí perdón déjame explicarles ahí Dios está hablando a los judíos les está hablando a los judíos no a nosotros vamos a aclarar eso porque eso es el Antiguo Testamento a nosotros nos va a hablar Jesús es diferente en el Antiguo Testamento hablaban los profetas de parte de Dios ahora viene Jesús al mundo y Él es el que nos va a hablar pero ahorita vamos a ver lo que decían anteriormente ahora sí ya ¿Qué dice? Ustedes se han apartado de sus ordenanzas poquito poquito a poco vamos a ir poco a poco ustedes se han apartado de mis ordenanzas le está diciendo Dios a los judíos se han apartado de mis enseñanzas ¿y luego qué más? y no las han practicado y no las han practicado las enseñanzas que les doy así dice está diciendo Dios al pueblo de Israel ¿y luego qué más? vuelvan a mí y yo volveré a ustedes vengan obedezcanme y entonces yo yo este verán que yo lo voy a bendecir ¿y luego qué más? dice Yahvé de los ejércitos dice Yahvé de los ejércitos o dice Dios en otras palabras yo Dios les digo eso dice así está diciendo vuelvan a mí dice ¿qué más dice? pero ustedes preguntan ¿por qué tenemos que volver? pues lo preguntan ellos bueno ¿por qué tenemos que volver? dicen los judíos ¿no? nosotros estamos haciendo las cosas bien dice no tenemos por qué volver ¿qué más? ¿puede acaso un hombre engañar a Dios? le está está diciendo ¿puede acaso un hombre engañar a Dios? y luego ¿qué más dice? pero ustedes me están engañando ahí está pero ustedes me están engañando así dice luego ¿qué más? ustedes dirán ¿en qué cosa te hemos engañado? y luego el hombre le responde a Dios y a ver ¿en qué cosa te estamos engañando? ¿qué más dice? pues con los diezmos y tributos sagrados con los diezmos me están engañando y con los tributos sagrados me están engañando con los diezmos así es o sea no me pagan el diezmo eso es lo que está diciendo ¿lo qué más? por eso los maldigo ahí está por eso los maldigo ustedes judíos los maldigo porque me engañan no me pagan el diezmo ¿por qué? pero eso es para los judíos no para nosotros y saben que hacen las iglesias que no son católicas a los seguidores de ellos les dicen si están ustedes malditos porque no pagan el diezmo tienen que pagar el diezmo ¿cuánto ganó usted? yo gano dos mil pesos tiene que dar doscientos aquí porque ese es el diezmo si no usted está maldito ¿dónde dice? aquí y le leen esa parte miren lo que dice aquí lo que dice Dios bueno es que ella es traves ella dice que iba a pedir la pedía en el veinte por ciento ¿cómo? ganaba dos mil pesos ah también usted si ganaba dos mil pedían doscientos pesos si así es o sea que este fíjense ese es un engaño es un engaño eso bueno vámonos poquito a poco otra vez ¿qué más dice? por eso los maldigo a todos ustedes israelitas ah por eso los maldigo a todos ustedes israelitas no dice cristiano dice israelitas no es para nosotros eso si estamos hablando del antiguo testamento eso estamos hablando no del nuevo testamento eso ya pasó nosotros somos seguidores de Cristo no de los profetas del antiguo testamento que a veces hay cosas que se que vienen y que si este que si nos vienen a nosotros también pero no todo en este caso no en este caso no eso es algo que eso ya no se hace luego que más dice son unos tramposos imagínense al pastor lo que le está diciendo todos ustedes son unos tramposos y bla 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 y le echan duro hasta tiembla la gente imagínense una persona que no sabe de Biblia pues va a temblar de miedo y dice no pues yo tengo que darle el bien porque si no pues me le maldice Dios oh no si hoy perdona perdóname acérquense todos aquí para que le pidan perdón a Dios porque lo han defraudado y hasta toda la gente y hasta llora la gente luego que más dice entreguen pues la décima parte de todo lo que tienen al tesoro del templo ahí está el 10% de todo y luego que más dice para que haya alimentos en mi casa traten después de probarme dice ya ven de los ejércitos para ver si les abro las puertas del cielo ok ahí viene la recompensa si ustedes si dan el diezmo miren todo lo que Dios les va a dar va a ser van a haber cosas abundantes para ustedes y que más dice o si derramo para ustedes la lluvia venita hasta la huma haré llover dice Dios para que tengan fruto y cosechen y todo eso que más yo espantalear a la angusta para que no defore no haber flagas que se vengan a comer lo que siembran yo los voy a proteger que más dice eso lo dice Dios yo lo digo así y toda la gente dice ay que bien por eso me decía un pariente mío no yo tengo que hacer el diezmo porque si yo doy el diezmo me va a ir muy bien así es yo no sé si ustedes han escuchado eso pero yo si lo he escuchado así muchas personas que hacen eso no es que hay que diezmar dice hay que diezmar y entonces Dios nos va a bendecir bien ahora se preguntarán y entonces porque la iglesia católica pide el diezmo bien el diezmo que pide la iglesia no es un diezmo realmente es algo simbólico y lo hace cada año no es que diga aquí tienen que dar el diez por ciento del todo lo que no depositen ahí lo que ustedes quieran a eso le llama diezmo la iglesia católica que se hace cada año se reparten unos sobres y ya lo que ustedes quieran dar así es ¿se fijan la diferencia? bueno entonces ya vimos esa partecita de la biblia debido a esa parte de la biblia los pastores las iglesias que no son católicas se aprovechan de la gente para vivir así así es vamos a ver cómo era el diezmo todavía en el antiguo testamento vamos a ver cómo era y vamos a descubrir cosas que ni nos imaginamos vamos a ver en Deuteronomio 26.12 si le va captando si le voy bueno Deuteronomio 26.12 capítulo 26 versículo 12 vamos a ver cómo recogían ese diezmo dice el tercer año del diezmo cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas las cosechas y se lo hayas dado al gritar uno a ver repito a ver otra vez otro 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 el principio el tercer año año del diezmo el tercer año el año del diezmo y luego cuando hayas acabado de separar el diezmo de todas tus cosechas cuando hayas separado el diezmo de todas tus cosechas cuando hayas dado a Levita cuando le hayas dado a Levita al sacerdote uno ¿qué más? al forastero al forastero al huérfano y ajá y a la viuda también ¿no? sí ok entonces ese diezmo se repartía entre cuatro personas entre el sacerdote que se Levita las viudas el forastero y el ¿qué? y el huérfano hacia de ese diezmo se repartía en cuatro partes ¿y qué hacen lo que no lo que las iglesias que no son católicas se le queda todo al pastor no lo reparte todo se le queda para él ni así tampoco lo cumple ni de un lado ni otro así es que por eso es que ellos ese es el modo de vivir de un pastor ¿cuál es el modo de vivir de un pastor? engañando a la gente engañándola y no nada más en esta parte de la Biblia en otras muchas partes de la Biblia engañan esta es la iglesia de Cristo dicen y la gente que se cree todas las demás iglesias no dicen la mía si es la de Cristo bueno entonces fíjate se repartía entre cuatro partes ese diezmo bueno tiene el sacerdote la viuda el forastero y el huérfano eso era en el antiguo testamento entonces pero ni aún así lo practican en primer lugar no somos sacerdotes ni eso les tocaba hay tampoco porque no son sacerdotes porque quiere para los sacerdotes una parte otra parte para el forastero otra parte para la viuda y otra parte para el huérfano bueno ahora vamos a ver ya ahora en el nuevo testamento que nos dice Jesús nuestro maestro en Lucas 10 7 ahora ahora ya dejamos el antiguo testamento dejamos lo que le decía Dios a los israelitas a los judíos y ahora que nos dice Jesús a nosotros que seguimos a Cristo es diferente ya en Lucas 10 versículo 7 el versículo 7 mientras se queden en esa casa coman y llegan lo que les ofrezco porque el hombre lo merece su salario ahí está otra vez que dice a ver o sea que Jesús está diciendo aquí que es lo que debe pedir alguien que habla de Dios o sea mandó a los discípulos a que hablaran de él y que es lo que les dice Jesús a ver otra vez que dice mientras se queden en esa casa mientras se queden en esa casa donde fueron a hablar de Dios coman y beban lo que les ofrezco coman y beban lo que les den no dice les cobran el diezmo ahí no dice así y luego que más dice porque el hoguero merece su salario porque el hoguero merece comer coman y beban lo que les ofrezcan si entonces si también quieren darle algo bueno que le den pero no dice el diezmo ahí no dice nada de eso bueno eso ya es la enseñanza de Jesús ahora vamos a pasarnos a otra parte de la Biblia en 1 Corintios 9 14 18 estamos mirando entonces las diferencias que hay en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento sobre el diezmo ahorita estamos viendo ya en el Nuevo Testamento a ver que dice sobre el diezmo y estamos mirando que no hay nada de eso en el Nuevo Testamento solamente en el Antiguo Testamento ya en el Nuevo Testamento ninguna parte de la Biblia va a decir paguen el diezmo eso ya no vamos a ver vamos a ver esa parte 1 Corintios 9 del 14 al 18 dice el Señor ha ordenado igual que los que anuncian el Evangelio vivan el Evangelio hasta ahí que los que anuncian el Evangelio vivan el Evangelio y luego que más dice pero yo no he cobrado nada dice la Punta San Pablo yo no he cobrado nada y luego que más dice antes morir antes morir que cobrar así es para mí una gloria que nadie podrá quitar así es de que ahí no dice tienen que pagar el diezmo tampoco dice yo no he exigido nada aunque podía hacerlo como dice Jesús en otra parte que el que anuncia el Evangelio merece pedir que le den de comer pero no dice el viejo luego vamos a ver otra parte donde Jesús nos sigue hablando en Mateo 10 del siete al diez 10 del siete al diez si ustedes se fijan entonces estamos analizando poquito a poco si se debe pagar actualmente el diezmo o no si debemos pagar el diez por ciento de lo que ganamos o no eso es lo que estamos mirando ahí y miramos en el Antiguo Testamento que allá si se perdía se perdía el diez por cien y el que no lo hacía estaba estafando a Dios estaba robando a Dios estaba engañando a Dios pero ahora ya que viene Jesús Él nos da la enseñanza que Él quiere que nosotros sigamos y aquí no está mencionando nada de Dios vamos a ver ahora entonces en esa partecita que dice a lo largo del camino proclamen el reino de los cielos a lo largo del camino proclamen el reino de los cielos le está diciendo que es lo que hagan los apóstoles cuando vayan a anunciar el evangelio está ahora cerca ajá y luego salen enfermos ajá resuciten muertos limpien leprosos y echen los demonios ustedes lo recibieron sin pagar denlo sin cobrar ahí está lo dieron a ustedes se les dieron sin cobrar también ustedes denlo sin cobrar así es vayan y anuncien el evangelio salen enfermos limpien leprosos y háganlo gratis así que no tienen que cobrar el riesgo a mí no dicen nada de eso ahora vamos a ver otra parte otra parte más de la Biblia aquí nos va a decir cómo debe uno dar la aportación o una ofrenda a la iglesia en 2 Corintios 9 6-8 y no va a mencionar que ni pagar el 10 eso no lo menciono 2 Corintios 9 del 6 al 8 fíjense que cuánta importancia es saber estas cosas de la Biblia para que cuando alguien nos pregunte saber la razón de nuestra fe saber decir cómo están las cosas sobre el 10 para que nadie nos venga a engañar que tenemos que pagar la décima parte de lo que ganamos vamos a ver qué dice 2 Corintios o sea la segunda carta de los Corintios capítulo 9 versículo del 6 al 8 además fíjense quien sembra con mezquindad con mezquindad cosechará es decir quien es codo también no va a recibir mucho pero no dice nada del diezmo y quien hace siembras generosas generosas cosechas tendrá así es quien da más pues va a recibir más pero no dice diezmo lo que más dice cada uno de según lo decidió cada uno de cada uno de según lo decidió personalmente cada uno que dé lo que decidió personalmente no dice el diezmo lo que él decidió personalmente bueno yo voy a ver qué cuánto voy a dar ahora lo voy a decidir cuánto aquí traigo cinco pesos bueno si eso va a dar si otro dice no voy a que traigo cien dólares bueno eso lo puede hacer lo puede hacer y si alguien dice bueno pues yo voy a donar una casa pues la puede hacer pero no es el diezmo es lo que él decida hacer de corazón y si hay muchas personas bondadosas que dan mucho si o sea hay personas por ejemplo que donan un terreno para construir una iglesia si si hay personas así pero no el diezmo lo que decida cada uno en su interior y luego que más dice y no de mala gana ah y no de mala gana o a la fuerza o a la fuerza no pues ahí les va ¿no? porque no me están dando latas no así no es pues Dios ama al que da con alegría ah y debe ser debe ser con alegría dar con alegría y también poderoso es Dios para colmarlos de toda clase de beneficios para que nunca les falte nada ahí está si lo hacen así Dios va a recompensar así es y quedan con lo que les sobra cooperar en cualquier obra buena así es bueno ¿se fijan? entonces eso lo dice Jesucristo él es el maestro ya no estamos en el antiguo testamento ahora Jesucristo viene aquí a la tierra que es Dios mismo para enseñarnos una doctrina nueva corrige la anterior y nos da una nueva algunas cosas si van a quedar igual pero otras las van a corregir si se acuerdan ustedes que en el evangelio dice así oíste que se dijo dice Jesús oyeron que se dijo así no matarás porque así dice el antiguo testamento pero ahora yo lo voy a cambiar dice ahora yo les digo que aquella persona que odia a su hermano ya cometió un pecado aunque no lo hayan matado lo corrigió le dio más valor y así va corrigiendo si por eso es que el sábado no entra ya en el nuevo testamento como lo hacen los adventistas los adventistas si dicen no tenemos que respetar el sábado porque el sábado dejó Dios y los católicos no obedecen a Dios porque no respetan el sábado bla bla ese es el antiguo testamento eso no es del nuevo en ninguna parte dice Jesús que se respete el sábado eso no es cierto pero la gente que no conoce de Biblia y que lo cautivan los protestantes pues se los lleva porque hay ignorancia en la Biblia así bueno entonces Jesús viene y corrige el día sábado no tiene que ser nada así es y todavía los que son judíos todavía hacen lo mismo porque ellos no creen en Cristo ellos se quedaron con el antiguo testamento ellos no creen en Jesús la Biblia de ellos no tiene el nuevo testamento tiene el antiguo testamento nada más así que los judíos porque pues ya saben ustedes que todavía hay judíos que conservaron esa religión todavía están que este que está profetizado que en los últimos tiempos ya al final cuando se vaya a terminar el mundo se van a convertir los judíos que faltan si le van a querer a Dios pero eso va a ser hasta que ya se vaya a acabar el mundo ya cuando falte poco tiempo así está profetizado bueno ok entonces continuamos con esto ya vemos entonces aquí esta parte ahora vamos a ver otra parte también muy importante hechos 4 del 32 al 35 y se van a fijar que importante es ver esta parte de la Biblia porque esta parte de la Biblia también los que no son católicos se agarran de esto y hacen desastres hechos 4 del 32 al 35 y yo conocí una señora yo conocí una señora que el pastor iba cada 8 días y le decía y una señora grande yo creo que le decía el pastor me dijo esa señora usted no tiene familia porque no dona esta casa al señor y si así son donenle esta casa al señor pues ya a usted ya le falta poco tiempo désela al señor y mucha gente ha caído en esa trampa hechos 4 así es 32 y la señora dice que me contó que se enfadó y le dijo no voy a dar nada no me venga a decir nada pues no vaya allá a la iglesia y todo por ignorancia así es por no conocer la Biblia por eso es importante conocer la Biblia bien ok y esto es doctrina de Jesús no es mía es lo que dijo Jesucristo por eso estamos conociendo a Jesucristo por medio de la Biblia ok que dice ahí en hechos 4 32 35 la multitud de los fieles tenía un solo corazón la multitud de los fieles tenía un solo corazón que más y una sola alma y una sola alma está muy unido que más nadie consideraba como propios sus bienes nadie consideraba como propios sus bienes o sea había mucha hermandad que más sino todo lo que tenían en común todo lo que tenían en común tengo un carro ok es de todo si yo nada más lo administro que quieren a donde quieren que vayamos no pues este llévame al centro ok pero échale para la gasolina porque eso si no tengo pues es cierto no entonces eh que más los apóstoles daban testimonio de la resurrección del señor jesús con gran poder con gran poder ajá y aquel era para todos un tiempo de gracia excepcional era un tiempo muy bonito que más entre ellos ninguno sufría necesidad pues los que poseían campos o casas los vendían ahí está oigan que dicen los que poseían campos y casas los vendían hasta ahí hasta ahí le vamos a dejar ahorita continuamos dice que vendían sus casas y los ponían a los pies de los apóstoles el dinero ahí está si y eso lo usan también lo contestan también miren como esa señora que les cuento dice el señor ya en el nuevo testamento dice esto también se usaba vea que dice aquí que las personas donaban su casa así que esta casa donesla al señor y él quiere quedarse con el dinero no porque lo quiere repartir sino quiere quedarse con él si no ahora se continúa y verá que dice ¿qué más dice? y lo depositaban a los pies de los apóstoles que lo repartían según las necesidades de cada ah lo repartían según las necesidades no se quedaban con él ¿y qué hacen los pastores? se quedan con él es que es un negocio eso es un negocio eso ya no es algo de Dios es un negocio pero nosotros pensamos y decimos ay que bien hablan esos pastores oh que bonito me gusta y muchos católicos oyen predicas protestantes ah que bonito hablan no sabiendo que tienen una careta y a través de la careta hay otra cosa en otras palabras como dijo Jesucristo son lobos son lobos con cara de ovejas mi respeto pero así es así sucede y repito todas las iglesias que no son católicas están cimentadas en la mentira están cimentadas en la mentira pero no se descubre eso porque nosotros los católicos no estudiamos no lo descubrimos nosotros decimos ay que bien yo no digo de las personas que van ahí porque ellas son de buen corazón ellos están engañados lo digo de los pastores que los dirigen y claro después entran los que están ahí también a formar grupos de pastores iguales ya hacen lo mismo que ellos ven que hay oportunidad de vivir así pues le entran también así es bueno vamos a ver otra parte de la Biblia en 1 Timoteo 6 del 3 al 11 1 Timoteo del capítulo 6 del 3 al 11 la primera carta a Timoteo capítulo 6 del 3 al 11 si le va captando si como no entonces vamos distinguiendo lo que es el antiguo testamento lo que es el nuevo testamento lo que decía en el antiguo testamento del diezmo y que en el nuevo testamento ya no hay eso y eso ya no entra aquí es la primera carta a Timoteo es la primera carta no la segunda si alguien enseña en otra forma en vez de conformarse a estas reglas que son las de Cristo Jesús nuestro Señor y respetar las enseñanzas auténticas de la fe ese hombre seguramente es un orgulloso y no entiende nada tiene la enfermedad de ocasionar discusiones y cuestiones inútiles de ahí provienen envidias discordias insultos desconfianzas discusiones propias de los que tienen la mente pervertida y hagan lejos de la verdad para ellos la religión es un puro negocio fíjense la religión es puro negocio o sea no hay nada no hay nada de Dios es negocio pero hablan de Dios porque hablan de Dios porque son falsos profetas porque hay profetas verdaderos y profetas falsos eso lo dijo Jesucristo entonces la religión es puro negocio y parece que no se pobren la careta pues aparentan una cosa que no es es puro negocio nada más ¿quién dijo eso de los falsos profetas lo dijo Jesús que iba a haber muchos falsos profetas en Mateo 24 11 vean Mateo 24 11 verán que dice Jesús ahí que va a haber falsos profetas es decir lobos con cara de oveja que estaba buscando la la de Timoteo ah quiere ver ah bueno le ve a la es que no la encuentro a ver la ayuda a encontrarla la primera carta primera de Timoteo 6 aquí está 3 6 1 Timoteo 6 3 si quieres escribir es la página si Timoteo 6 de 3 a la si ahora ya la miró es que esta va a ser la segunda no está en la primera pero no sé es que estaba estaba leyendo yo creo el capítulo 5 quizás bueno poquito a poco nos vamos a enseñar a mover la Biblia así es poquito a poco paciencia ok vamos hacia la otra Juan Juan Mateo 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 24 11 Mateo 24 perdón si a ver si si está bien 24 24 11 si capítulo 24 versículo 11 ajá adiós capítulo 24 con 6 dice acá aparecerán falsos aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente ahí está aparecerán falsos profetas que engañarán a mucha gente aparecerán falsos pastores protestantes que van a engañar a mucha gente en otras palabras pediendo el diezmo que ya no es correcto pedirlo en el nuevo testamento y la gente le va a creer porque si no van a pensar que están maldecidos por Dios estoy agregando eso porque ya lo vimos y como les digo las personas que van pues son de buena fe de buen corazón dicen no pues yo quiero escuchar algo de Dios y van y pues así les va porque de ahí en delante pues apagar el diezmo si y si no lo apagan se sienten mal delante de Dios así que tienen que aflojar ahí y mientras tanto el pastor acá diciendo oh que bien me está yendo de maravilla si va a su casita y empieza a contar a ver cuánto logré ahora empieza así oh me fue estupendo cuánta gente vino a darme el diezmo pues pidieron cien que bien mira aparte lo que venden la rusa bendita pero ya veo lo que le pasó al tipo este que está en la cárcel el falso profeta que está pagando ahorita así es y vean la gente creen todavía que es una persona honrada y no sé cuánto la cosa entonces no eso no es correcto ahora bien en todas partes hay pecado tampoco o sea no puede uno decir bueno aquí en la iglesia no hay no también aquí hay pecado porque el pecado está en todas partes aquí lo que nos cuentan nosotros es que estamos en la iglesia que Cristo dejó que es para hombres pecadores y para hombres santos porque aquí hay santos y pecadores así es y hay que acordarse que todos somos pecadores el que dice que no es pecador está mintiendo así lo dice primera de Juan uno días once me parece así que todos nosotros aquí la iglesia donde estamos es así así lo dice la iglesia la iglesia católica es santa y es pecadora a la vez porque es santa porque Jesucristo la fundó y porque es pecadora porque está compuesta por hombres que podemos que somos pecadores así es y que son las iglesias protestantes son pecadoras nada más porque no no la fundó Jesucristo así es entonces pero bueno como decía está basado todas las iglesias que no son católicas están basadas en la mentira pero no creen las personas que siguen a esas sectas esas iglesias no lo creen porque son son personas de buen corazón pero cuando uno les dice que están mal también se hacen cerradas se cierran no quieren saber más no yo no quiero saber eso aquí yo estoy bien además aquí yo siento a Dios así dicen porque le echan música y todo y ahí aquí está el Señor hermano aquí se mueve el Espíritu y que no sé qué y le echan música y todo pues claro pues la persona siente ¿no? así es pero que hay en ese fondo pues no es malo alabar a Dios es bueno alabar a Dios claro pero lo que es malo es que engaña eso es lo malo porque todos tenemos que alabar a Dios así también pero una cosa es eso y otra cosa es eso engañar a la gente bueno ahora vamos a ver otra cosa también a veces las personas dicen así dicen la iglesia católica debía de vender lo que tiene el Vaticano porque el Vaticano es rico tiene muchas riquezas debía de vender y de ayudar a los pobres mira no hacen eso que no sé qué y la habla así dicen bueno de que si hay riqueza en el Vaticano sí es cierto el Vaticano es bien rico nomás un evangelio de los viejitos cuesta millones un original de un evangelio cuesta muchísimo pero eso no es propiedad del Papa es propiedad de todos los católicos de todo el mundo porque va a vender eso si no es dentro en primer lugar la otra cosa es que la iglesia católica es la institución que hace más caridades que cualquier otra iglesia en el mundo así es o sea que si no fíjense aquí orfanatorios católicos el padre Chavo queda de comer allá este los escolapios que tienen aquí es para los niños o sea hay muchas cosas que hacen y está el departamento de Caritas que tiene el Vaticano que cuando hay desastres mandan millones para ayudar a la gente y porque no dicen eso en la prensa porque el evangelio dice así lo que dé tu mano derecha que no lo sé por la izquierda ahí no están no se va a anunciar mire el Vaticano está anotando todo eso hay que tomar fotografías mire como está ayudando la gente eso no es correcto porque dice Jesucristo eso que no si uno da algo que no lo sepa más que la persona y es todo ustedes métanse por ejemplo en el internet y pongan Caritas pongan ahí y verán lo que hace la iglesia católica Caritas Caritas o Caritas Caritas así es entonces veanlo verán que decir y ciertamente que si hay en el Vaticano riqueza claro pero eso es ese es patrimonio mundial de los católicos y además si vendieran eso y lo ayudaron a los pobres nada más duraría una semana y después seguirían igual pues eso no es solución eso no es solución pero vamos a ver algo del evangelio que nos dice eso también el evangelio también nos va a hablar algo sobre eso Juan 12 del 4 al 6 Juan Evangelio de Juan capítulo 12 versículos del 4 al 6 así que cuando alguien les diga que el Vaticano tiene mucho dinero y que debía de regalar a los pobres ahí está la respuesta el Vaticano no puede vender nada el 4 al 6 el 4 al 6 si Judas e Iscariote el discípulo que entregaría Jesús dijo este perfume podría haberse vendido en 300 monedas de plata para ayudar a los pobres hasta ahí ahí está este Judas no el no Judas el bueno sino el ladrón el malo el que el que vendió a Jesús ese ladrón Judas Iscariote va una persona y derrama un perfume muy caro a los pies de Jesús le vayan a sus pies con ese perfume y también creo que se lo ponen en la cabeza y entonces Judas dice ese perfume se debía haber vendido para ayudar a los pobres que les pasa porque dejan que le pongan ese perfume tan caro a Jesús que no ven cuánto pobreza hay igual que los protestantes porque no ven ven los bienes del Vaticano que no se que vamos a ver que dice aquí que más dice en realidad no se interesaba por los pobres no se interesaba por los pobres sino que era ladrón era ladrón y como estaba encargado de la bolsa común se llevaba lo que echaban en ella así es es que era ladrón no le interesaban tanto los pobres lo que quería es que le echaran eso que se gastó ahí que se lo echaran ahí para que él le puse a agarrarlo así es así que los protestantes no es que les preocupe tanto este la gente no los pobres no es tanto que digan ay debíamos ayudar debían de ayudar a los pobres eso no es cierto lo que quieren los pobres es que le den dinero para él porque es ladrón así es pero la gente que no entiende la gente allá anda y está llena a veces las iglesias protestantes están llenas de católicos de ignorantes porque eso es porque si se pusieran a estudiar se saldrían de ahí y si creyeran se agarran porque a veces les dicen que están mal pero no quieren es que se se cierran se cierran yo tengo una amiga de iglesia porque en tu iglesia adoran un margen y dicen que no no sé qué tanto y eso es negocio y también tanto ya es negocio si nos ponemos a rato dios pastor y no quieres que entre en detalle ya mejor no salimos mal ella y yo si pero acá tenemos música acá también no pero acá a la mejor si está en la contra la música y todo pero también acá y por esto puede haberme pero así como que me saca mucho por parte de la música como me gusta la música me quería jalar con ella pero dije no, 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 no y me está medio raro sí y voy a decir algo si uno se instruye bien, bien este puede uno platicar tranquilo con ello uno puede hacer esto por ejemplo si tiene una amistad que no es católica que es protestante y si me dice a mí oye fíjate que yo te quiero hablar de la iglesia de mi iglesia porque fíjate que en tu iglesia tienen imágenes y te empiezas a decir ok, está bien si quieres háblame yo te escucho pero háblame nada más de una pura cosa solamente una no le revuelvas tanto nomás dime una por ejemplo si quieres hablarle las imágenes pues háblame de imágenes todo en este caso si quieres hablarme del diezmo pues nomás háblame del diezmo pues no te metas a otra parte y yo te escucho con mucho gusto claro y adelante te escucho y si hay que escucharlo con mucha atención y hasta puede uno tomar nota y todo y ya después que diga bueno ahí fue todo ya fue todo si ok ahora me toca hablar a mí y me vas a escuchar con atención así como yo lo hice contigo y vamos pero lo van a interrumpir estoy seguro porque a mí me lo han hecho así yo les empiezo a hablar de las imágenes no es que eso no es porque en un momento yo lo escuché con mucha atención a usted escúcheme con atención y seguimos hijos no pero que pasó quedamos que me iba que me iba a respetar no respetar porque cuando ven que que lo que están diciendo no es correcto empiezan a respingar ¿verdad? empiezan a respingar así hubo uno que me dijo que me dijo no no pues que tengo que decirle porque estás diciendo cosas que que no están bien así me dijo tengo que responderle bueno pues yo también tenía lo mismo hace rato cuando tú estabas hablando yo me callé yo no te dije nada tú también decías cosas que no estaban bien tenemos que escuchar tenemos que tenernos paciencia bueno una vez hablé con uno que me interrumpió como quince veces y yo grabé ese video está grabando ahí para que vean ustedes cuánto me interrumpió y le decía oye ¿qué pasó? ¿que no me vas a escuchar? ándale pues ándale empezaba y otra vez ¡ah! venga entonces estaba uno preparado fue uno a dialogar así tranquilamente y después en lugar de que ellos nos digan nosotros vamos a hablar de ellos oye quiero hablarte sobre esto ¿si? y empezamos no después lo van a oír a uno primero nosotros a veces no queríamos que vengan porque no sabemos contestar ahora es el rey y no es malo eso es bueno porque a veces que algunos algunas personas dicen no es que eso es pelear no es pelear es dialogar vamos a ver por último entonces ya vemos pues aquí esta parte de la Biblia que lo que pasa es que son ladrones como judas no es que les interese tanto la pobreza ahora vamos a pasarnos pero claro quiero decir esto no todos ellos son así hay algunos que no hacen o sea no cobran el diablo ¿no? pero muchos sí pero aunque no lo hagan de todas maneras están en una iglesia parece que no es la que Cristo fundó aún así pero ok vamos a continuar por último vamos a ver 1 Timoteo 4 1 Timoteo 4 1 Timoteo 4 vamos a ver ¿qué dice ahí? 1 Timoteo 4 versículo del 1 en adelante 1 en adelante el Espíritu nos dice claramente ahí está fíjese ¿qué dice? el Espíritu nos dice claramente esa es la enseñanza de Jesucristo no es la enseñanza del Antiguo Testamento es la enseñanza que da Jesús porque todos los apóstoles aprendieron de Jesús ahora ¿qué dice ahí? en los últimos tiempos algunos renegarán 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 de la fe hasta ahí dice que en los últimos tiempos muchos católicos van a renegar de la fe yo le agregué católicos porque eso es porque está hablando a los católicos no está hablando a los protestantes en ese tiempo no existían protestantes acuérdense que los protestantes comenzaron a salir en el año 1520 nosotros estamos hablando ahorita del primer siglo y dice que en tiempo futuro muchos van a renegar de la fe es decir muchos católicos se salieron y fundaron otras iglesias eso quiere decir ahí muchos van a renegar de la fe yo era católico está renegando de la fe ¿sí? no hay que confesarse cuando uno ve el pecador está renegando de la fe la Virgen María no es santo está renegando de la fe no hay que confesarse con un hombre pecador está renegando de la fe eso es lo que dice ahí que en los últimos tiempos va a haber muchos que van a renegar de la fe ¿qué más dice? para seguir enseñanzas engañosas ok para seguir enseñanzas engañosas tienen que pagar el diezmo una enseñanza engañosa esta es la iglesia de Cristo es una enseñanza engañosa en los últimos tiempos es decir estamos en los últimos tiempos eso no quiere decir que ya se va a acabar el mundo sino que ya estamos en los últimos tiempos porque así se le dice pues no que diga uno ah tú ya mañana se va a acabar el mundo no así se dice porque ya sabemos que Jesucristo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora y luego que más dice y doctrinas diabólicas oiga y doctrinas protestantes diabólicas porque dice que son diabólicas porque son engañosas porque Satanás engaña a la gente como engañan engañó a Danieva desde el principio son doctrinas diabólicas y uno piensa que son doctrinas ay como como les dice esto a ese protestante que es doctrina diabólica lo vas a ofender pero es una doctrina diabólica así es ahora vamos a ver 2 Timoteo 4 que viene siendo casi lo mismo 2 Timoteo 4 2 Timoteo 4 del 1 en delante te ruego te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús ahí está la Fuerza San Pablo enviándole esa carta a a Timoteo que es su su este su discípulo que es de eh que él este lo evangelizó él lo hizo que se acercara a Dios a Jesús y le está diciendo le está dando instrucciones que debe hacer otra vez comience te ruego delante de Dios y de Cristo Jesús juez de vivos y muertos que ha de venir y reinar y te digo predica la palabra insistente a tiempo así predica la palabra insiste a tiempo insiste a tiempo y a destiempo o sea siempre habla de Dios siempre ¿qué más? rebatiendo oiga rebatiendo oiga lo que dice ahí rebatiendo pues no que no no porque a veces alguna persona dice no no hay que debatir eso está mal no eso es pelear no es pelear es compartir es rebatir alguien dice una cosa mala yo tengo que rebatirla tiene que rebatir ¿lo que más dice? rebatiendo amenazando y amenazando o aconsejando y aconsejando también ¿qué más? con paciencia pero con paciencia es decir no me voy a pelear con paciencia voy a escuchar un protestante un pariente que anda con paciencia habla habla adelante escucho con mucha paciencia pero después igual tú me escuchas ¿lo que más dicen? y dejando una doctrina y dejando una enseñanza así como lo yo hice el sábado que le hablé con un sustituto de Jehová les dejé una enseñanza les tuve paciencia ellos también ah bueno ya les dejé yo una enseñanza ahí ¿alguien vio ese video? ¿nadie no ha visto el video que grabé el sábado? ¿aún los testigos de Jehová? ¿no lo han visto? no ¿tampoco? sí entonces ahí estuve hablándole sobre ¿quién hizo la Biblia? WhatsApp WhatsApp ah sí el internet está en mi canal en el YouTube sí entonces este entonces ahí yo le estuve hablando de quien hizo la Biblia que ellos no sabían ¿por qué no le enseñan eso? ahí donde va no les enseñan quien hizo la Biblia lo hacen a propósito para que no sepan que fue la iglesia católica la que hizo la Biblia no les hablan de eso y ahí estuve hablando de otras cosas más que tampoco sabían pero bueno entonces ¿qué más dice? ahí pues llegará un tiempo en que los hombres ya no soportarán la sana doctrina llegará un tiempo que algunos católicos no van a soportar ya lo que dice la iglesia católica en otras palabras o sea la sana doctrina porque hay una doctrina que no es sana y una doctrina que sí es sana es decir hay una doctrina donde hablan de Jesucristo pero de manera mal son falsos profetas y ya toda doctrina una doctrina recta que es la que habla la iglesia católica pero algunos ya no la van a querer ¿qué más dice? sino que se buscarán maestros a su gusto se van a buscar maestros a su gusto es decir ay aquí me gusta aquí siento bien allá no a mi gusto es a mi gusto porque aquí siento allá no siento ¿qué le dijo que tenía que sentirse? no hay necesidad de sentir si se siente está bien si no se siente no hay problema si yo vengo aquí a mi casa y siento ah que bueno que siente pero si ya no siente no viene no a tu está mal porque la fe no es la fe no está cimentada en el sentimiento está cimentada en la convicción o sea yo estoy seguro que aquí está Dios no porque sienta sino porque tengo fe que está aquí aunque no sienta y si siento que bueno que siento y si no siento también no hay problema así es por eso muchas personas dicen yo voy a leer esa cuando siento y si no siente nunca pues nunca va a venir pues sí así es entonces y en ninguna parte de la Biblia dice así cuando sientan me siguen cuando no sientan no me sigan así no dijo Jesús que dijo Jesús el que el que el que quiera ser mi discípulo tome su cruz y sígame renunciese a sí mismo es decir aunque no sientan tome su cruz y sígame así así que bueno ahora ya aquí ya terminamos con este tema entonces ya quedó claro esto que el diezmo no es para nosotros el diezmo era para los judíos y cuando la iglesia católica pide el diezmo no es el diezmo es una una cosa simbólica porque no es el diezmo es lo que usted quiere dar y eso se hace cada año acuérdense que reparte un sobre reparte un sobre para que depositen ahí lo que ¿ya tiene mucho que no lo dan? cada año se da ¿cada? ¿sí? así que bueno ¿hay alguna duda en esto o se entendió? ¿me expliqué bien? sí bueno aquella persona que dice que sí quiere decir que ya no puede ya puede dar el tema también sí no sí o sea que la persona que entendió pero correctamente puede dar el tema otra persona ya así es pero eso hasta cierto punto no es posible porque a poco a poquito vamos entendiendo a poquito a poco vamos asimilando ¿sí? vamos aprendiendo poco a poco porque acuérdense que los apóstoles no aprendieron así de un dión ¿no? poquito a poco fueron aprendiendo poco a poco poco a poco en resumen el diezmo es una palabra pero no necesariamente el diez por ciento de nuestros sueldos sino lo que uno puede portar este generosamente así es es algo simbólico aquí en la iglesia católica aquí en la iglesia cuando estábamos allá mencionaba no le gustaba cuando decía no le gustaba como el limosna no es un dión limosnero sino vamos a dar el diezmo por eso usaba el diezmo la palabra diezmo vamos a dar el diezmo no limosna no damos lo que nosotros en un modo porque lo tenemos tenemos que portar cierta cantidad si si lo más que hay que detener hay que aprender ahora que realmente en la iglesia católica no es no es el diezmo tal cual dice la palabra si no es algo simbólico y cada año nada más y lo que quieran dar como dice ahí de corazón y no a la fuerza sino de buena gana pero también no hay que ser codo también dice ahí y que al que da con generosidad Dios le bendice esto así es pero el diez por ciento no pero el diezmo llegó tarde no oí que el diezmo está en el antiguo testamento no en el nuevo testamento así es que como llegaste tarde no oíste que el diezmo es el diezmo es para el antiguo testamento no para el nuevo testamento o sea que esos reglamentos eran reglamentos del antiguo testamento que ya no funcionan ahora porque Jesús nos trae una nueva enseñanza ok ya no se deja la enseñanza del antiguo testamento sobre el diezmo porque algunas enseñanzas del antiguo testamento también están en actuales otras no así es en el aspecto del diezmo eso cambió así como como cambió también el sábado también el sábado cambió y algunos mandamientos como ese de no matarás y otro más también o dice que Jesús dijo no cometerás adulterio pero yo les digo que aquel que mire a una mujer con deseos deshonestos ya cometió adulterio en su corazón también lo corrigió así es entonces Jesús viene y corrige o le da a los mandamientos los hace perfectos como podríamos decir así así es perfecciona los mandamientos ya no son los mismos y algunos no los metió como el sábado ¿no? como también la circuncisión tampoco quedó atrás también por eso cuando algunos de los que andan en las sectas dicen no ustedes los adventistas principalmente que dicen no hay que respetar el sábado porque eso es una ley perpetua para siempre porque así lo dice la Biblia que es una ley para siempre eterna bueno ok está bien entonces hay que muy bien y usted está circuncindado no pues también es una ley para siempre y dice la Biblia dice que es una ley eterna también dice lo mismo ¿por qué no lo hace? ah pues que era del antiguo testamento ah pues también el sábado es el antiguo testamento o sea eso ya no entra se contradice así es ya no entra aquí pero es que es eterna sí pero hay que entender esto cuando el antiguo testamento dice que es una ley eterna quiere decir que hasta que se termina la antigua alianza ¿se acuerdan que estudiamos lo de la antigua alianza o no? se termina la antigua alianza y comienza una alianza nueva wow en la nueva alianza cuando dice eterna quiere decir que es hasta que se termine la alianza terminando esa alianza viene la alianza con Jesucristo y esa alianza sí ya es eterna esa sí ya es eterna completamente la otra no la otra hasta que viene a Cristo así es bueno hemos terminado vamos a darle gracias a Dios ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? ¿Quieres cantar? Danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar con Dios Hombres nuevos creadores de la historia construyamos de nuevo humanidad hombres nuevos que viven la existencia como riesgo de un largo caminar danos un corazón grande para amar danos un corazón fuerte para luchar te damos gracias Señor Jesús por este momento de enseñanza por este momento que tuvimos la oportunidad de estar aquí escuchando tu palabra te pedimos que nos ayudes a siempre asistir a seguir a seguir con estas enseñanzas tuyas danos hambre de ti para buscarte siempre Señor Jesús que tu Santo Espíritu nos ayude queremos ser tus discípulos sabemos que cuesta trabajo pero aquí estamos nos decidimos a seguir Señor Amén María Madre de Dios y Madre nuestra ruega por nosotros Amén en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén